Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me acompañen con palabras de aliento o con momentos de aliento. Hemos estado viendo en las Escrituras que dice la Palabra de Dios en Romanos 12, 1 y 2, que Dios quiere que seamos transformados y la manera en que Él nos transforma es de adentro hacia afuera. Hemos visto que en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad y cuando empezamos a renovar nuestra mente de quiénes somos en Cristo, de lo que tenemos en Cristo, esta transformación empieza a suceder en nuestras vidas. Hay algo que quiero compartir contigo el día de hoy acerca de lo que tenemos en Cristo. En Cristo Jesús tenemos fuerza. Muchas veces nos enfocamos en sanidad. Si necesitamos sanidad, queremos que alguien ore por nosotros y podemos recibir sanidad, pero la fuerza es algo que necesitamos diariamente. Podemos tener salud, pero al mismo tiempo estar débiles. Podemos estar débiles en nuestro cuerpo, podemos estar débiles en nuestra mente, en nuestras emociones. Y la verdad es que la vida tiene tantos afanes. Hay tantos afanes y me pareciera a mí que últimamente esos afanes incrementan. Hay preocupaciones. Te preocupas por el día de mañana. Te preocupas por el día de hoy. Te preocupas por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay problemas quizá en tu casa y eso nos puede llevar a desmayar. Nos puede llevar a estar cansados y fatigados. Recuerdo lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo, vengan a mí los que están fatigados, los que están cansados y yo los haré descansar. ¿Cómo es que nos hace descansar? Bueno, hemos escuchado muchas veces en Filipenses 4.13. Dice ahí que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el versículo que está más abajo de ahí es el versículo 19. Y muchas veces nos enfocamos esto a provisión financiera. Y claro que incluye provisión financiera. Se refiere a provisión financiera. Pero ahí dice, y Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si el día de hoy necesitas fortaleza, eso es algo que Él puede suplir para ti. Y que Él quiere y desea suplir para ti que nada te falte. Dice que Él suple todas nuestras necesidades. Hay algo que yo he empezado a hacer particularmente ahora que ya pasé los 40. Pero en las mañanas despierto y recuerdo el Salmo 23. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso lo aplico en esta cuestión de fortaleza. Hay veces que despierto y digo, ay, ya es de mañana. Ya tengo que empezar con todos los quehaceres de la casa. Pero ahí dice, en el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y lo que yo recuerdo y le digo al Señor y me digo a mí misma. Señor, gracias porque Tú eres mi buen pastor. En este día no me faltan las fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. No me faltan las fuerzas para enfrentar las situaciones que tengo que enfrentar. No me faltan las fuerzas ni me falta habilidad para pensar y para hacer el trabajo que tengo que hacer el día de hoy. Hay un versículo en Deuteronomio, en el capítulo 33, versículo 25, dice así. El Señor dice, como son tus días, así serán tus fuerzas. Quizá hay días que Tú estás demasiado ocupado. Quizás hay días donde Tú tienes más problemas. Quizás hay días donde Tú tengas que enfrentar más dificultades. Pero recuerda esta palabra del Señor. Como son tus días, así serán tus fortalezas. El Señor nos da un suplir. Les recuerdo algo que he hablado con anterioridad. En Cristo Jesús tenemos como una tarjeta de débito. Y lo único que tenemos que hacer es tomar más y más de sus fuerzas. Él quiere ser tus fortalezas. Él no quiere que hagas todo tú solo. Él quiere ser la fuente de tu fuerza. Él quiere ser el que te ayuda cada mañana al despertar. Y te dice, no temas porque yo te ayudo. Espero que estas palabras te animen y te ayuden. Y nos vemos a la próxima. Que el Señor te bendiga.